¡Hola, muy buenas! Estamos en otro video de Cocina con Charly y hoy he dicho, vamos a hacer un tronco de navidad. Que ahora ya mismo llegan las navidades haciendo esas cositas. Bueno, pero para hacerlo nos vamos a ir para la cocina. Estamos en la cocina y para hacer el tronco de navidad vamos a utilizar estos ingredientes. Vamos a utilizar 5 huevos, 100 gramos de harina de trigo, 100 gramos de azúcar, una cucharada de esencia de vainilla. Para relleno vamos a utilizar crema pastelera que ya la tengo aquí preparada. Y para la cobertura del tronco vamos a utilizar 200 gramos de chocolate de este negro. Y son unos, como diría yo, unos 15 o 20 gramos de mantequillo, ¿vale? Y de preparada de corazón tenemos aquí una frambuesa y nada más. Vamos a empezar haciendo el tronco. Cogemos el bol y vamos a ir partiendo los huevos. Vamos a echar las yemas en un lado y las claras en otro. Tenemos aquí las claras y aquí las yemas. Tenemos aquí las claras y aquí las yemas. Vamos a poner un lado las yemas y vamos a batir las claras hasta que esté junto de nieve. Pues ya las tenemos preparadas, como estáis viendo. Tienen que quedar así. Las vamos a poner aparte. Y ahora, aquí a donde están las yemas, le vamos a echar el azúcar. Le vamos a echar la esencia de avenida, que es un chorroncito como si fuera una cucharadita. Y esto va a ir también todo latino. Hasta aquí. Como estáis viendo, tiene que quedar así un poco blandecina. Y esto ya lo tenemos preparado. Vamos a cortar esto. Y ahora vamos a coger lo que hemos montado antes de las claras. Vamos a echar las claras de aquí. Y ahora vamos a ir echando aquí las claras que tenemos montadas. Aquí los de las yemas. Un poquito a poco. Y con un momento envolvente lo vamos a echarlo. Lo echamos aquí y lo movemos porque ahora tenemos que echar también la harina. Si no, no nos va a quedar aquí en este bol. Vamos a ir echando la harina pero vamos a tamizarla. Una vez que ya lo hemos terminado, ya lo tenemos preparado, hemos puesto una bandeja de hongos con un papel especial para horno de vegetal. Y vamos a echar aquí toda la mezcla. Bueno, y una vez que lo tenemos ya todo extendido, lo vamos a meter en el horno. Lo vamos a dejar solo unos 10 o 15 minutos. Y mientras que se hacen los del bizcocho en el horno, vamos a ir haciendo el chocolate en el microondas. Vamos a ir partiéndolo. Vamos con la mantequilla. Mira, ya hemos sacado la plancha del cocho del horno y hemos derretido también el chocolate para que se vaya enfriando. Como veis, tiene que quedar así. Lo vamos a dejar aquí aparte para que se vaya enfriando. Ahora, vamos a coger... Vamos a poner la mezcla del cocho del horno aquí. Vamos a echar para estar hecho. Hemos cogido otro papel este de hongos. Y ahora le vamos a dar la vuelta a esto, a lo de la plancha. Lo vamos a dar aquí. Lo ponemos a beber y lo ponemos aquí. Y ahora, poquito a poco, le vamos quitando el papelito este de encima. Así. Y ahora, con el mismo papel este que tenemos aquí, lo vamos a enrollar. Lo dejamos enrollado. Hasta que se enfríe. Así. Lo dejamos aquí un rato hasta que se enfríe. Y ya después lo vamos a... A rellenar. Lo vamos a rellenar. Con la crema pachelera que tenemos aquí, que ya la tengo yo en otro vídeo y ya veis ustedes cómo se hace. Vamos a echarla. Como hemos dicho, hemos dejado un trocito sin rellenar. Para que cuando lo liemos no se salga toda la crema. Ahora, con el mismo papel, lo vamos a rellenar también poquito a poco. Lo tenemos liado. Lo vamos a dejar un rato así. Lo vamos a meter en el frigorífico sobre una hora. Bueno. Ha pasado la hora y vamos a... Ya lo hemos sacado. Lo hemos hecho en esta bandeja. Un papel este también de... Para horno. Para que no se nos llene la bandera. Y ahora vamos a coger el cuchillo y vamos a cortar un trozo. Para poner solo... Vamos a cortar así. Para pegar solo al lado. Y ahora con el trozo este. Vamos a coger el chocolate. En el trozo este. Lo vamos a poner aquí en delante. Ahora que se nos quede pegado. Lo tenemos. Así. Y ahora vamos a cubrirlo todo con chocolate. con cuidadito para no llenar los de afuera, porque el tostado lo estamos quitando el papelito poquito a poco, así, como veis ya nos ha llenado los de afuera, y ahora las quiero adornar con una frambuesa que tengo aquí también, a ver que ya las adornos enseñaré como ha quedado, bueno pues ya los tenemos aquí preparados, como veis como lo hemos adornado, ha quedado precioso y está buenísimo, para estas navidades estábamos que quedamos de lujo en cualquier lado, así que hacerlo por favor que es muy fácil, bueno pues este ha sido mi vídeo, si os ha gustado por favor dame un like, suscribiros a mi canal y meterse en mi página de Facebook que es Cocina con Charly, un besito y hasta otro vídeo.